Con su venia, presidente. Bueno, primero muy contenta de presentar mi primera iniciativa como diputada federal, así que me gusta mucho saludarles desde aquí con un tema que sé que nos va a convocar a todos a la unión y a hacerlo juntos. En este sexenio, esta legislatura inició con una carta en blanco para carbonizar nuestras energías y con ello agravar la crisis climática. No les tengo que recordar que apenas la semana pasada, a las 11 de la noche, quitaron de su propio dictamen el párrafo que en la Constitución le mandataba al Estado el conducir la transición energética, aquí lo discutimos, además, claro, de crear un monopolio de energías sucias y caras con Pemex y la CFE. De seguir por ese camino, no sólo están yendo en contra de la trayectoria y las promesas y la visión de sostenibilidad climática que aquí hizo la presidenta Sheinbaum en su toma de protesta. También, con esta mayoría que quitó del dictamen esta obligación, están condenando a varias generaciones a seguir sufriendo los estragos de la emergencia climática, porque no hay Planeta B. Pero estamos a tiempo de corregirlo. Movimiento Ciudadano, en Movimiento Ciudadano creemos que otro rumbo todavía es posible. Uno con propuestas y con ideas, con ciencia y con técnica. Uno que sobre la mesa construya acuerdos con su mayoría y que con las oposiciones también se pueda construir justicia intergeneracional y salvar al planeta y a nuestra especie. Un gran acuerdo por la niñez y por las juventudes. Un gran acuerdo verde. Desde aquí queremos convocarlos, desde aquí compañeras diputadas y diputados, a construir el primer bloque por el clima de nuestro país. Uno que sume a diputadas y diputados federales y locales. Uno que sume a senadoras y senadores de la República. Un gran bloque por el clima que plantee la agenda climática más ambiciosa en la historia del país. Y es justamente desde aquí a lo que los quiero convocar. Uno que sume y que no divida. Uno que proponga y que no se oponga. Uno que le tome la palabra a la presidenta Sheinbaum y a su equipo en su compromiso con la agenda verde y la sostenibilidad. Para lograr juntos esta política y regulación más progresista nunca antes vista. Que unamos fuerzas por el futuro de las nuevas generaciones. Vamos que sí se puede. Sí podemos ponernos de acuerdo. Dejar la agenda política a la agenda política. Pero tomar los temas y las causas de las personas y ponernos de acuerdo. Porque además en esto sí estamos de acuerdo. Por eso el día de hoy desde Movimiento Ciudadano ponemos sobre la mesa esta iniciativa que puede unir a este bloque por el clima. Aquí tienen el primer paquete de iniciativas ambicioso, trabajado por un Consejo de Mujeres por el Clima, compuesto por las mexicanas especialistas más reconocidas del país y de la región, el cual busca crear una nueva estructuración financiera para la política climática de México, con el primer fondo verde para la resiliencia climática. Si queremos salvar el medio ambiente tenemos que hablar de recursos y de inversión pública en el marco ahora ya de la futura discusión presupuestal. En su primer año el fondo tendrá 25 mil millones de pesos, casi un 40 por ciento más que el muy vapuleado programa Fonden. Hay que llevar al Fonden al siguiente siglo, hay que llevar a los fondos y la estructuración financiera hacia el futuro. Este fondo, construido para la adaptación, la mitigación y la acción climática, busca captar recursos privados, públicos e internacionales suficientes, porque hoy además hay más de 300 billones de dólares en el financiamiento internacional que podríamos estar bajando a través de una estructuración financiera como la que estamos proponiendo. Guerrero lo necesita, Acapulco lo necesita, todas nuestras regiones lo necesitan, porque los estragos del cambio climático no son una promesa de futuro, están hoy aquí. Nada más en febrero de este año, por ejemplo, llevamos a cabo cuatro mesas de parlamento abierto para construir las leyes que este país necesita para hacer frente a la emergencia climática y este paquete viene de ahí. Acudieron más de 200 personas que intervinieron en estas mesas, expertos, activistas, organizaciones, de la mano de mi compañero el ex coordinador de la bancada naranja, el diputado Braulio López Ochoa, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, del PAN, del Verde, de Morena, del PRI. Este es un esfuerzo colectivo que se ha construido a lo largo de los meses. Esta propuesta es clave para el futuro del país. Nada más la emergencia climática ha aumentado las temperaturas año tras año. El 15 de noviembre del 23, por ejemplo, más del 75 por ciento del país además estaba enfrentando una sequía anormal. Pero ahí está Otis, ahí está John, ahí están las inundaciones y las más de mil personas registradas para este tipo de desastres. Estas afectaciones también provocan desplazamientos. Por ejemplo, en el 2022 un millón de personas se vieron obligadas a buscar otro hogar debido a la gravedad de las inundaciones o de los desastres climáticos, son los primeros desplazados climáticos del país y esto va a empeorar. Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, todos los estados de la República nos necesitan y este proyecto puede de nuevo llamarnos a la unión. No quiero alargarme más, pero sí quisiera decirles que este fondo se quiere sustentar de cuatro fuentes de financiamiento, presupuesto acumulativo con el punto uno por ciento de recursos gubernamentales a los gastos programables, donativos internacionales, hay que poner el fondo sostenible de NAFIN en este gran fondo. Número tres, impuestos y mercado de carbono y número cuatro, participación del sector privado, por cada peso que ponga el gobierno, que ponga un peso la iniciativa privada. Con esto sí vamos a lograr, compañeros, la tan alenada transición energética, la tan anhelada descarbonización del país al 2050. Necesitamos adoptar un enfoque que nos una. Concluyo diciendo, presidente, que con esta propuesta la vamos a llevar también a las mesas de la COP29. Les pido a todos ustedes que la revisen, que se sumen. Asimismo, los invito también a formar este bloque por el clima para garantizar el futuro de México, por esta apuesta por una política climática la más ambiciosa del país. Hagamos historia juntos. Muchas gracias.